Realmente México tiene sed de cultura y qué mejor esta cultura que es un patrimonio de la humanidad, este gran lugar que es cuidado y protegido por los museos vaticanos y que por primera vez en el mundo se nos permite una réplica de esta magnitud y fue dada para México. Creo que va a ser un gran éxito para Reynosa, para Café de Sistina está muy involucrada y queríamos venir realmente a la frontera, traíamos información del Santo Padre que llegáramos nosotros siempre a la frontera como lo hizo en su último discurso cuando estuve en Ciudad Juárez, aquí no hay fronteras, aquí lo que tenemos que hacer es unir a las familias, unir al hermano, no importa si estamos del lado americano o del lado mexicano, el chiste es reunirse, gozar con esta parte de la cultura en este gran museo. Pero sí, sí gozamos de eso, sí queremos que la cultura siga, este museo itinerante, el éxito es por su magnitud, por sus dimensiones, por lo que conlleva dentro, porque es una idea mexicana, son materiales mexicanos, ingeniería mexicana, desarrollo mexicano y sobre todo que es para mexicanos y completamente gratis en todos los aspectos. Bueno, desde un inicio, el primer montaje estuvimos 170 personas para ser la primera vez que se colocó, posteriormente hemos estado trabajando 114 personas en la gira, tiene una dimensión interna de 40 por 14 por 19.50 de alto y en la externa tenemos 90 metros de largo por 35 metros de ancho por 25 metros de altura, estamos hablando que exactamente es la misma a la original. Claro, se pueden ingresar a la página de capillasixtinenmexico.com, seleccionan la pestaña en rojo que dice boletos, seleccionan en el calendario, un día en específico, vienen los horarios, el horario específico que les convenga y el número de boletos que ustedes necesiten. Vía electrónica se les regresa en cuestión de segundos la confirmación, que es un código de barras, lo pueden imprimir y asistir a nuestras filas 5 o 10 minutitos antes. Si no tienen este servicio, no hay ningún problema, pueden llegar directamente a las instalaciones de la capilla y pueden tener un acceso en una fila general. Nuestro sistema es muy sencillo, tenemos el 50% del aforo para los boletos ya reservados y el otro 50% para la gente que llegue sin boleto. ¿Qué es el boleto? Nuestro sistema es muy sencillo, tenemos el 50% del aforo para los boletos,